Muy ochentera, una versión muy padre Vamos con... estamos en acción Por eso nos despedimos, nosotros somos Icon Majesty Aquí en el foro R&Live Esperamos que hayan divertido Y regresemos pronto a estar juntos Vamos... A veces pienso que todo está perdido Dime que tú, no sé cuánto te muero Alguien sobra mis disfraz Alguien pega otros demás Y aunque me vea un poco extravagante Y aunque lo que vea, se muera de hambre Yo camino un mundo azul Donde no corta la luz de esta revelación No te desesperes No te desesperes No te desesperes No, 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 no... Oh, 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 oh... Oh, 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 oh... Señoritaria, eres el gran desierto Ambas comprimen tu seguro peligro Solo intento ser felicit Ser felicitas y creer Que a veces creen que todo está perdido No puedo pensar, no puedo soñar, no puedo Y el tiempo es la dificultad Alguien me ganó, se vaya esta generación No te desesperes Echiste la razón No te desesperes Estamos en acción, en acción No te desesperes Echiste la razón, sin razón No te desesperes Y soltaría en este gran desierto A paso firme, seguro pero lento Solo intento ser feliz Ser feliz sin cicatrices Y a veces pienso que todo está perdido No puedo pensar, no puedo soñar, no quiero Y alguien topla mi disfraz A que amo mucho más De esta mujer acción No te dejes ver Que sigue la razón No te dejes ver De esta mujer acción No te dejes ver Que sigue la razón Que sigue la razón ¡Qué raro! Muchas gracias a todos